Gente, en este vídeo vamos a ver cómo está la operación salida en el Barcelona. Vamos a ver qué dos jugadores van a ser los próximos fichajes del Club Cule y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo está la operación salida en el Barça. Tras varias semanas de incertidumbre por la continuidad de Ronald Koeman, el Barça confirmó el pasado jueves que el holandés seguirá en el banquillo la próxima temporada. Con este anuncio, los culés ya pueden planificar a fondo el curso que viene, sobre todo en materia de bajas. La operación salida se va a poner en marcha y hay jugadores que tienen muchas papeletas para salir ahora, que es oficial que el técnico neerlandés continúe en el barco. Uno de ellos es Miralem Pjanic, el Bosnio ha jugado solo 1.295 minutos esta campaña, que para un jugador que costó 60 millones de euros y que llegó para ser importante, es muy poco. Koeman casi no ha contado con él en la segunda mitad del curso y de los últimos 14 encuentros de liga, solo disputó los dos últimos, cuando la liga ya estaba decidida. La secretaría técnica le ha dicho que lo mejor es que se busque una salida y su destino podría estar en Inglaterra o en Italia. Luego tenemos a Mateus Fernández, el brasileño declaró en una reciente entrevista que Koeman tenía algo personal contra él y dejó caer que durante toda la pasada campaña le hizo moving. Es imposible que siga en el Camp Nou otro año más después de esto, ya que el neerlandés no le quiere ni ver en pintura. Solo jugó 17 minutos contra el Dinamo de Kiev el curso pasado y lo normal es que se vaya cedido, aunque ahora mismo no hay ninguna oferta por él. Luego tenemos a Samuel Umtiti, el francés ha sido la última elección en el centro de la defensa para el técnico de Zandan, Araujo, Mingueza, Lenglet y ahora Eric García están por delante de él y el club quiere que se vaya, su ficha es altísima y el Barça necesita deshacerse de ella para luchar contra la crisis. El zaguero con contrato hasta 2023 ya sabe que no le quieren, pero por ahora se resiste a salir. Hay opciones de que salga cedido o incluso se plantearía darle la carta de libertad. Luego tenemos a Junior Firpo, el lateral zurdo ha disputado solo 18 encuentros y no goza de la confianza de Koeman. El holandés no le termina de ver apto para todo un Barça y en el club tampoco, por lo que se le quiere dar una salida. La idea sería hacer caja con él mediante un traspaso. Luego tenemos a Sergi Roberto, al entrenador holandés le gusta el de Reus, tanto de lateral como de medio, pero en el club le ven prescindible, con el fichaje de Emerson ya no tiene sitio de carrilero y en el medio hay mejores jugadores que él. Además de que llegará Jorginho Wijnaldum, termina contrato en 2022 y en principio no se le renovará, por lo que si Koeman no presiona para que se quede, lo normal es que salga este verano. Tenemos luego a Martin Bradwhite. El fichaje del Kun Agüero y el más que posible de Depay hacen que el danés ya no sea necesario. El Barça quiere venderle y Koeman no pondrá reparos para ello, aunque el delantero se quiere quedar sea como sea. Ningún club en el mundo le pagará el mismo sueldo que tiene en el Barça y será difícil que acepte una salida. Luego está Ricky Puig y el de mata de pera no convence a Koeman que le usó solo 581 minutos divididos en 24 choques. Solo ha sido titular una vez en toda la temporada y con Ronald no parece que vaya a jugar mucho más la campaña que viene. En el club gusta mucho y les gustaría que tuviera más oportunidades, pero si el técnico no está convencido, podría salir cedido para que no se pase otro año en el banquillo. Y luego tenemos para acabar a Francisco Trincao. Para ser su primera campaña en el Barça el portugués, jugó más de lo esperado, 1309 minutos, teniendo en cuenta que competía con Leo Messi, Dembélé y Antoine Griezmann. La fatídica lesión de Ansu Fati le benefició, pero su rendimiento no ha estado a la altura. Tiene opciones de quedarse para completar el banquillo, pero con la llegada del Kun, la presumible recuperación de Ansu y la posible llegada de Depay tendrá muy complicado jugar. Por tanto, así está la operación salida en el FC Barcelona tras la ratificación en su cargo de Ronald Koeman. Vamos ahora a hablar, chicos, de Leo Messi. El argentino podría estar más cerca que nunca de renovar con el Barça. Según se ha comentado recientemente, el argentino prácticamente ya tendría un acuerdo cerrado con el Barça. Para quedarse hasta 2023, el trato estaría pendiente de ciertos detalles y lo normal sería que se anunciara después de la Copa América. En ese sentido, se informó de que el 10 ha puesto mucho de su parte para llegar a un entendimiento. La porta dejó caer en la presentación de Eric García hace unos días que el acuerdo va muy bien encaminado y dijo, ya dije el otro día que iba bien y esperamos que sigan progresando. Nosotros más o menos ya tenemos el resultado del ejercicio. Para esta operación en concreto, ya habíamos hecho una reserva y habíamos preparado una estrategia. Queremos hacerle una propuesta. Va bien, pero no está hecho. Así lo dijo el mandatario. Además, el presidente insinuó que Messi va a perdonar mucho dinero en esta ampliación porque entiende la situación económica del club. Al respecto dijo lo siguiente, el tema de Leo no es un tema de dinero por su parte. Por nuestra parte, sabemos el marco de posibilidades que tenemos y él está mostrando mucha comprensión. Él quiere seguir con esta reflexión y quiere un club que gane Champions, Ligas. Sabemos que Leo se quiere quedar y lo estamos valorando mucho. Apuntó, el Barça necesita rebajar masa salarial sea como sea y por este motivo solo podrán ofrecerle a Leo menos de la mitad de lo que gana ahora. Que podrían ser unos 35 millones de euros netos al año, pero una vez se cierre esta renovación, el club deberá afrontar la negociación con el resto de jugadores y pesos pesados del primer equipo que también tienen salarios altos que hay que recortar para subsistir. En este sentido, en mundo deportivo aseguran que desde el club esperan que los Jordi Alba, Sergio Busquets o Gerard Piqué acepten una rebaja importante, igual que hará el 10 de Rosario. Desde el Barça entienden que el vestuario se dará cuenta que si el mejor del equipo y de la historia del propio Barcelona lo ha hecho, ellos no pueden ser menos y también tienen que perdonar dinero por el bien común. En caso de que alguno de ellos no acepte, en especial los pesos pesados y los más veteranos, Laporta les invitará a marcharse. Para facilitar su salida, se les podría llegar a dar la carta de libertad a los que menos mercado tengan. Lo que quiere el club es liberarse de sus fichas, por lo que les ofrecería irse gratis a cambio de perdonar lo que les reste de contrato. Por tanto, el Barcelona pondría como ejemplo la figura de Leo Messi a toda la plantilla para que se bajen el sueldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, chicos, vamos a hablar de los dos siguientes fichajes que van a llegar muy pronto al Barcelona. Tras los fichajes de Eric García y Sergio El Kun Agüero, el Barça trabaja ya en la llegada de nuevas caras al Camp Nou para ponerse a las órdenes del técnico holandés Ronald Koeman, siendo dos futbolistas holandeses los próximos en aterrizar en el conjunto azulgrana como parte de esa reconstrucción deportiva que se está llevando a cabo tras el regreso de Laporta a la presidencia del club después de varios años de gestión por parte de Bartomeu. Los dos futbolistas en cuestión son el centrocampista Jorginho Wijnaldum y el delantero Memphis Depay que la próxima semana podrían oficializar el acuerdo alcanzado para jugar en el Barcelona en la temporada 21-22, siendo ambas incorporaciones a coste cero, teniendo en cuenta que los dos futbolistas neerlandeses finalizaban contrato con sus respectivos equipos Liverpool y Lyon, siendo esta, por tanto, una inversión sin riesgo por parte de la dirección deportiva encabezada por Mateo Alemán. Tanto Wijnaldum como Depay han sido siempre peticiones expresas de Ronald Koeman prácticamente desde el primer día en que se hizo con el cargo en el Barcelona, teniendo ahora la dirección deportiva la oportunidad de satisfacer los deseos del técnico azulgrana que tras ser confirmado en su puesto no tiene margen de error con los fichajes recibidos, teniendo que realizar una temporada sobresaliente con la que tratar de devolver al equipo del Camp Nou a la senda de los grandes títulos después de un año en el que tan solo fueron capaces de levantar la Copa del Rey. Por tanto, así está la situación. Depay y Wijnaldum pueden ser los próximos en llegar a Camp Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!